Muy bien, continuamos con más panorama deportivo en este bloque. Diego, cruzamos las pelotas al otro lado y empezamos a hablar de gole. Exactamente. Vamos a ir a buscar una nota, por supuesto, antes de ir a escuchar la nota. Buscamos la palabra, hace rato que no hablamos con Iván Azeta, uno de los referentes del equipo de Río Primero, que está bien ahí, altes y bajas, el equipo está en mitad de tabla, todavía quedan dos fechas que va a definir de local las otras fechas que quedan. Pero es un campeonato muy positivo. No, sí, ellos esperaban a fin de año meterse en lo que es la B1 y a mitad de año les llegó ir a participar casi, sería una B nacional, casi hablando de fútbol. La verdad que muy contento. Antes de escuchar la nota, la presentamos y escuchamos la nota vía telefónica con Iván Azeta, uno de los referentes del equipo de la Escuela de Vole de Río Primero, de la Municipalidad de Río Primero. Esto nos decía para Panorama Deportivo. En estilo, flores de ofertas en septiembre. Segate y disfrutá de las mejores ofertas con Nativa, Argenta y Bancor. Los mejores precios en todo lo que necesitas para tu hogar. Elegí todo lo que necesitas en sus sucursales en Río Primero, Montecristo y Villa Santa Rosa. Acercate y comenzá a disfrutar septiembre con flores de precios en estilo de Julio y Suani. Hola Diego, ¿cómo estás? Este, acá nosotros, el equipo de vole está bien. Este, hemos dado un salto de calidad en cuanto a competencia, ya que hemos ascendido una categoría más. Si bien era uno de los objetivos, no lo esperábamos tan rápido que se dé a mitad de año, sino que lo esperábamos para fin de año. El equipo recién se estaba armando y, bueno, nos encontramos con este ascenso al B1, donde hay equipos mucho más difíciles, mucho más completos, con más jugadores, más calidad, más altura. Este, y bueno, eso hace que los partidos sean más difíciles, más duros todavía. Cuesta un poco más el tema de cerrar los puntos, porque la mayoría de los equipos no tienen casi flaquezas en lo que es su defensa. Este, en el ataque están muy bien, te encuentras con buenos armadores, excelentes liberos. Este, pero bueno, hemos arrancado a la expectativa nuestra bastante bien, porque si bien esperábamos hacer buenos partidos contra estos equipos más duros, ya tenemos dos victorias, hemos ganado dos partidos, hemos perdido otros tres, así que está bastante parejo. Este, el miércoles pasado volvimos a jugar de local y, gracias a Dios, pudimos ganar. Tres a dos contra Zubuquia, un rival duro, que años anteriores lo hemos enfrentado y nos ha ganado. Este, así que vamos bien, el equipo se va consolidando con nuevos jugadores, nuevos cambios de posiciones. Este, le vamos buscando la vuelta, nos cuesta mucho el tema de cerrar los sets. Llegamos a 20, ganando por ahí muy parejo, al punto y punto, llegamos hasta el punto 20 y nos cuesta cerrarlo un poco. Este, eso en cuanto a la B1, consta de 10 equipos, perdón, de 8 equipos, en donde se juega todos contra todos, y donde sale un campeón, todos contra todos y de vuelta. Este, los equipos que están son Calera, Carlos Paz, equipos tradicionales del volei, de la Federación Cordobesa, muy bien armados, con excelentes canchas. Está Capilla del Monte, que te hace un, que es un viaje larguísimo. Río Tercero, que es otro viaje larguísimo. Villa del Rosario, que es durísimo, que se armó para jugar en división de honor. Está Suquía, de la ciudad de Córdoba, está durísimo. Pero, bueno, el equipo va bien, damos pelea, así que tenemos mucha fe. Ya, no, el objetivo nuestro ya no es lograr otro ascenso, ya sería muchísimo. Sino, tratar de hacer un buen papel, permanecer en la categoría, está tan alta que hemos llegado, y que tanto nos costó. Y si se da, manotear un podio, un tercer puesto, sería algo espectacular. En cuanto a la B1, es la segunda división más alta donde se puede llegar en el volei, en la Federación Cordobesa, ya que en la rama masculina, la Federación Cordobesa está contando con la División C, la División B2, la División B1, y después está Honor A y Honor B. Honor A solamente juegan los equipos que tienen toda la tira. ¿Qué quiere decir esto? Que para jugar en División de Honor A, tenés que tener sub-13, sub-14, sub-16, sub-18, sub-21 y mayores. Como nosotros no contamos con todas esas divisiones, así que es imposible que juguemos en Honor A. Y Honor B se armó este año, debido a la cantidad de equipos que se sumaron. Y también esa es la última categoría que nosotros podríamos ascender, que no es a lo que aspiramos. Pero bueno, si se da, deberíamos contar con algún refuerzo lógico, porque nosotros, nuestro equipo, somos un equipo corto y no tenemos tampoco la calidad como para jugar en esa división. Ya en la división que estamos es durísima, así que veremos qué pasa. Por último, Diego, déjame agradecer a la municipalidad de Acarrio Primero, que nos apoya en todo lo que nos haga falta, el tema de viajes, si nos hace falta algo, siempre está o nos ayuda o nos consigue lo que necesitamos. Agradecer a la gente que nos apoya, a los comercios que aportan por ahí también para el gasto de los árbitros, a las distintas chicas que nos ayudan con la planilla, todo el que se arime nos ayuda un poquito, le queremos agradecer porque realmente es muy difícil mantener el equipo, somos poco y por ahí cuesta juntarse, así hay gente grande, gente con familia y bueno, así que gracias a todos y agradecerte a vos también por seguirnos, por acompañarnos, siempre dándole una mano al vole de Acarrio Primero, a nosotros también, a las chicas. Así que como le da una mano a todo el deporte amateur y que tanto sacrificio demanda para todos los deportistas. Gracias Diego y te mando un abrazo y que estés bien. Chau. Bueno, pasaba la nota de Iván, pasaba la nota de Iván Azeta a través de vía telefónica, hablando con nosotros, para que, bueno, contarnos un poquito cómo está el equipo, había estado jugando la semana pasada, el miércoles y el domingo, donde, bueno, se vienen dos partidos, le queda Calera de local y le queda Villa de Rosario de local. Bueno, lindo, bueno, a ganar para tratar de terminar lo más alto y terminar de la mejor manera este año, que fue positivo para el equipo de Sergio Primero, que ya está pensando para el año que viene en sumar algunos refuerzos para que, bueno, pelear un poquito más arriba, por supuesto. Fue una linda experiencia, ¿no? El de los muchachos, ya el año que viene, obviamente, con la expectativa de sumar refuerzos, como decías vos, Diego, y trata, ¿por qué no?, de pelear el campeonato. Sí, sí, es una competición importante porque los otros clubes están reforzados y mucho y es, digamos, digamos, no le dieron tiempo para acomodarse al equipo de Río Primero porque, bueno, por distintas cosas que pasó y los puntos que ellos tenían ascendieron rápidamente y no les dio tiempo para acomodarse, ni siquiera para jugar un amistoso con equipo de esa categoría, pero la verdad la vienen llevando muy bien y muy contentos los chicos de Río Primero. Felicitaciones a los muchachos. Y le mandamos un saludo a Iván, a Diego Delgado, a Francisco, a toda la gente, por supuesto, a la gente de la MUNI también y, por supuesto, al equipo femenino también, ¿eh? Al equipo femenino este viernes no va a tener competencia. La fecha pasada perdió 2 a 0 con Banco de Córdoba, Banco Nación de Córdoba cayó 2 a 0, el vole femenino también de la Escuela Municipal de Río Primero. Muchos actividades tiene la gente de la municipalidad, está trabajando muy bien lo que es... ¿Cómo acompaña el deporte? Sí, muchísimo. No solamente en deportes puntuales, sino lo que es el maratón, que ya la vimos la semana pasada. En todo, en todo. Distintas actividades, realmente mucho apoyo de la gente de la municipalidad de Río Primero, así que le mandamos un saludo grande y también el agradecimiento también por confiar en nosotros, en nuestro trabajo. Los venimos para esta parte del vole, metemos ahora en el vole femenino lo que se viene para esta semana. Arroyito A, enfrentando a Sociedad Cultural en su 18, en lo que es uno de los partidos a las 10 de la mañana, la Muni de Villa Fontana frente a Sociedad Cultural, su 16 a las 11 de la mañana, el Carlos de España Marul frente a Independiente, su 18 a partir de las 12 de la mañana, ya tienen horario fijo, Independiente frente a la Muni de Fontana, su 16 a la hora 13, Sociedad Cultural con el Cultural de Arroyito A, su 16 a las 14 horas, el último partido en lo que es el inferior y lo que se viene para este fin de semana, el sábado en el equipo, en la cancha del Carlos Guides Pan Marul. En el equipo femenino, pero de primera división, fecha para que se estará jugando esta semana y la próxima, 15 días tienen para jugar la fecha. Independiente en el Clásico, frente al Sportivo Balnearia, el Ateneo de la Puerta frente a Huracán de las Varillas, Carlos Guides Pan Marul frente a la Muni de Villa Santa Rosa, Bartolomé Míster frente al Cultural de Arroyito, queda libre en esta cuarta fecha el equipo de Sociedad Cultural, hablando de la primera división del vole femenino de la Liga Interdepartamental del Vole Amateur. Sí señor, descansa la culto de semana, recién va a volver la semana próxima a tener actividad, ¿dónde va a ir en busca de un andamiaje más que regular en el torneo? Bueno, vimos ayer en el Facebook, buscando alguna poco de información, la gente que maneja la liga, el Facebook de la liga, bueno, directamente le dio el último aviso a todos aquellos clubes que jueguen de local, equipos que jueguen de local, que no tienen un par de días, 24 horas, para cargar los resultados o mandar los resultados, en caso de no mandar los resultados, se lo dará por perdido el partido en caso de haber ganado. Porque es una vergüenza que no consiguen los resultados para armar las tablas de posición. No la envían. Es que nadie publica nada. Nadie dice los resultados, realmente con la tabla, Diego, es muy difícil. Es poner, ganamos 3 a 0, perdimos, son un minuto de tiempo para cargarlo y todos estamos informados y la gente de la liga puede armar las tablas de posición y todo. Así que bueno, puso mano dura ahora la liga porque si no empieza a quitar puntos, porque si no, bueno, hay que poner un poquito de cada uno para que esto siga creciendo. ¿El vole? Porque el vole es de todo, es de todo. Sí señor, así que bueno, ponerse las piernas muchachos y empezar a publicar los resultados en la página de la liga interdepartamental. ¿Qué más tenemos? Estamos, estamos todos con respecto al vole. Buscamos la pausa y lo metemos al fútbol, clasificatoria en el próximo bloque. Dale, pausa, ya venimos. Buscamos la pausa y lo metemos.